No meterse al lado es imposible, así que vamos. ¡Vamos! ¡Ahí se metió el cervo! ¡Ahí se metió el cervo! ¿Viste? ¿Viste? ¡Sí! ¡Ahí se metió el cervo! ¡No te 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 metió el cervo! ¡Ah pues Mayara no sabe lo que fue! ¡No te metió el cervo! 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 ¡No te metió el cervo!